Bueno, como no soy la protagonista, ni muchísimo menos, sino un poquito la introductora de esta jornada, lo voy a dejar para que ellos nos cuenten sus experiencias, pero antes que nada, perdón, Francisco Moyor, que es la persona que tengo a la izquierda y que es el representante del Círculo de Economía y también compañero de Organización de Empresas, que es la persona que se va a encargar de moderar esta mesa. Entonces, os dejo con Francisco y con nuestros tres invitados para que nos cuenten sus experiencias. Vale, gracias. Hola. Hola. Bueno, yo creo que Reyes ha hecho una introducción yo creo que perfecta. Básicamente, como decía Reyes, lo que vamos a tratar en esta mesa es de que conozcáis tres experiencias reales a través de las de Ignacio, Javier y Gabri, tres experiencias reales de emprendimiento en Internet. Y quizá desmitificar un poco esa idea de que Internet es un canal, pero Internet no deja de ser el canal a través del cual las empresas hacen negocios, los negocios. No, 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 acaban siendo esos negocios como lo han sido toda la vida. Los negocios son negocios de clientes, son negocios de empleados comprometidos, los negocios son negocios de equipos de trabajo y de todo eso hablaremos. Y es verdad que Internet, como decía Reyes, es un canal que ha facilitado muchas cosas, que está propiciando a través de la globalización, a través de un montón de cosas, está facilitando el acceso a determinados negocios. Pero al final, los negocios, y eso no lo podemos olvidar, son negocios como siempre han sido. Incluso para vosotros seguramente es mucho más fácil que para gente como yo, gente que procedemos de generaciones anteriores, como decía Reyes, que Internet se nos cayó encima cuando no lo esperábamos. Hemos tenido que acostumbrarnos, hemos tenido que adaptarnos. Para vosotros, Internet es lo vuestro. Vivimos en el cambio, algunos de vosotros, yo he tenido la suerte de compartir clase con algunos de vosotros, y seguramente os he dicho muchas veces que vivimos en el cambio. Vosotros vivís en el cambio. El cambio forma parte de nuestras vidas e Internet es un gran impulsor del cambio. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de ver actividades, negocios de personas jóvenes como vosotros, que se han atrevido, que están teniendo éxito, que están funcionando muy bien, utilizando Internet, de la manera en que Internet hay que utilizarlo en los negocios, utilizando Internet como canal, como vehículo, como forma de acceder más fácilmente a nuevos mercados, a nuevos clientes, a nuevos productos, que al final acaben facilitando esa actividad. Como decía Reyes, Internet es importante para las empresas, e Internet es muy importante también para cada uno de nosotros, para cada uno de vosotros. Sois, y eso se ha dicho muchas veces, ¿verdad?, la generación más preparada y la que, tristemente, en este momento está teniendo menos oportunidades. Una forma de acceder a esas oportunidades es a través de crear vuestras propias empresas. Internet es una vía que puede facilitar esa actividad. Y yo creo que con Ignacio, con Gabri, con Javier vamos a tener la oportunidad de ver experiencias que nunca son absolutamente extrapolables al 100%. Lo que pasa es que sí nos van a dar, seguramente, tres visiones diferentes, de tres formas diferentes de ver la empresa, que probablemente nos dé pistas para poder plantearnos incluso nosotros nuestros propios negocios. Lo más importante, por tanto, es que empecemos con nuestros ponentes, que son Ignacio, Javier y Gabri. Y empieza Ignacio. Muchas gracias. Hola, buenas. Me presento, soy Ignacio García, soy ingeniero en diseño industrial y fundador de la página actual Recreo.com, ¿no?, que está especializada en materiales para impresión 3D. Y os voy a contar un poco mi historia, ¿no?, de dónde vengo para que entendáis un poco hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, pues, para empezar, aprender y emprender, ¿no? A mí me gusta mucho aprender, es de las cosas que más me gustan. O sea, día a día intento aprender cosas nuevas. Y digamos que todo el conocimiento me ha venido desde que era pequeñito, ¿no? En mi infancia y adolescencia el aeromodelismo ha sido mi verdadera carrera, ¿no? El aeromodelismo son los avioncitos, estos radiocontrol, ¿no? Mi padre, desde que era pequeñito, le han gustado siempre estos aviones y, pues, me he criado con ellos. ¿Qué he aprendido con ese hobby, no? Pues, con ese hobby he aprendido materiales, procesos constructivos, conceptos técnicos, aeronáuticos, electrónica, mecánica, disciplina, cosas que vas aprendiendo sin darte cuenta, ¿no? Eres pequeño, lo vas viendo, vas probando, todo ensayo y error. Luego pasó una etapa de mi vida, ya salto hacia la universidad y, ¿qué me encontré allí? Pues, allí en la universidad aprendí a aprender, ¿no? Por mi cuenta. A conocer nuevos software de diseño, nuevas metodologías. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar Ingeniería en Diseño Industrial, empecé en Alcoy y luego la terminé en Valencia, pues, me hacían diseñar piezas técnicas con AutoCAD, ¿de acuerdo? Cuando yo empecé a diseñar en 3D en AutoCAD, esto hablamos sobre el 2003, no, 2004, 2005, yo pensé, dije, pero con este programa me vas a hacer dibujar en tres dimensiones. Bueno, en aquellos entonces era un programa que era para dos dimensiones. Pues, yo cogí y empecé a investigar qué nuevos software de diseño hay. Conocí Rino, conocí 3D Max y empecé a aprenderlos por mi cuenta, ¿no? Con tutoriales como todos podemos hacer hoy en día. Y entonces te vas formando, realmente yo no iba mucho a clase, para deciros la verdad. Yo cogía en casa y me enfricaba a tutoriales y venga, a tutoriales y venga, hasta que aprendí a manejar bien los programas. Que realmente la herramienta, es mi herramienta, ¿no? La que voy a utilizar el día de mañana. Luego, pues, ¿qué me dio la universidad? Pues, aprendí metodologías de diseño, cómo diseñar metodologías, con metodologías, nuevos materiales, procesos constructivos más en detalle. Todo eso amplió mis conocimientos, ¿no? Y luego también me dio una de cal y una de arena, ¿no? Empecé a conocer lo que me deparaba el mundo real. Si os dais cuenta, en la diapositiva esta de aquí, en la pequeñita, esto es un render, ¿no? Con una estación de autobuses, una parada de autobuses que diseñamos en el primer año de carrera. Y si os dais cuenta aquí, está esta parada, prácticamente, que es el mismo diseño, puesta en Villena, en el centro de Villena. Pues, bueno, si os digo que yo me di cuenta de esto justo cuando terminé la carrera, que iba paseando por Villena, y me di cuenta que estaba mi parada de autobús en el centro de Villena. ¿Qué pasó? Pues que un profesor me copió y la puso, sin decirme nada. Entonces, pues te das cuenta, ¿no? Te sientes orgulloso porque dices, mira, pues he sido el elegido para ser copiado, ¿no? Entonces, quiere decir que no lo he hecho mal del todo, ¿no? Pero te vas dando cuenta de que tampoco tienes que dejar tus buenas ideas así al aire. No, las buenas, guárdatelas. Yo, es un consejo que os doy. Luego, como proyecto final de carrera, hice lo que pienso que todos los diseñadores industriales cumplen su sueño, ¿no? Que es realizar un coche para la competición Shell Eco Marathon, ¿no? Que consistía en realizar un coche de bajo consumo que con un litro de combustible recorriese los mayores kilómetros posibles. Pues, bueno, esto fue una verdadera aventura y fue realmente donde más aprendí en la universidad. ¿Por qué? Porque te enfrentas ya al mundo real. Formamos un equipo. Yo estaba a caballo entre la Universidad de Valencia y la de Alcoy porque formamos el equipo en Alcoy, pero yo estaba estudiando en Valencia. Gracias a un curso que hice en materiales compuestos, conocí a una empresa privada, ¿no? Y empezamos a formar el equipo e hicimos estos primeros renders que veis aquí, ¿no? Hice el diseño del coche y nos fuimos a venderlo. O sea, nos íbamos a las empresas diciéndoles que nos regalaran el material. No queríamos dinero. Íbamos a empresas que queríamos que, por ejemplo, uno está con la fibra de vidrio, pues vamos a esta empresa a ofrecerles que nos patrocinen solo con fibra de vidrio. Otro tiene el hierro para hacer el bastidor y el chasis. Pues nos íbamos a esa empresa o sea, diciéndoles que nos dejaran hierro o piezas cortadas con controles numéricos para poder fabricar el coche. O sea, no queríamos dinero en ningún momento. Solo queríamos los materiales, que era lo que realmente nos hacía falta. Pues podéis ver, aquí en esta foto salgo yo lijando, el coche conforme... Nos dejaron un aula en la Universidad de Alcoy en la antigua universidad que está al otro lado del río, si lo conocéis, Ferrandis se llama, y empezamos a fabricarlo allí el coche durante dos años. ¿Qué aprendí con todo esto? ¿Qué aprendimos, no? Todo el equipo, ¿no? Pues lo primero que aprendes es a vender tu idea y a transmitir esa ilusión. O sea, cuando la gente nos veía, íbamos dos a las empresas con un PowerPoint y simplemente renders. O sea, los renders son... A ver si os explique. Son acabados fotorrealísticos de un modelo en 3D, ¿no? Realmente no existe. Es un modelo 3D que yo he generado en mi ordenador y estoy vendiendo una foto que es casi real. Pues con eso nos íbamos. Y te dabas cuenta que transmitían la ilusión a esos patrocinadores, ¿no? Y decían, venga, sí, te voy a dar el material. Y uno nos daba material y un poquito de dinero. Y otro nos daba material pero nos contactaba con otro patrocinador porque le gustaba la idea. Lo que hicimos bien es crear un coche que era atractivo. La gente quería poner sus pegatinas ahí en el coche. Y es una de las cosas que nos dio para que nos dieran materiales, ¿no? Y para poder conseguir patrocinios. Luego, seguimos aprendiendo. Trabajo en equipo, pero real. Era un trabajo en equipo real. ¿Por qué? Porque ya tenías un compromiso con los patrocinadores que te habían soltado pasta. Te habían dado dinero, te habían dado medios y era un trabajo en equipo real. O sea, si ahí el equipo no trabajaba, no salía nada y luego el puro, pues venía para mí. O sea, yo me he comido uno de los puros más grandes de mi vida porque el coche iba a estar para el 2006 y finalmente tuvimos que retrasar al 2007 por falta de fondos. A mí, digamos que la empresa de productos químicos estuvo a punto de denunciarme. Eso sin llegar a acabar la carrera. O sea, yo era un pardillo y estuvieron a punto de denunciarme. Conseguimos negociar, se vino un profesor de la Universidad de Alcoy que nos apadrinó y ya pudimos negociar una cosa y ya se formó un equipo más sólido y conseguimos llevarlo a cabo hasta que lo estáis viendo aquí en la parrilla de salida del coche y conseguimos ir a Francia porque esta competición era en Francia. Otra cosa que aprendí el liderazgo y el coaching esto que está ahora tan de moda que finalmente es si tienes un equipo de gente pues tienes que tenerlos los tienes que tener motivados motivados a la gente tiene que estar motivada con ilusión sobre el proyecto que lo hagan suyo porque cuando una persona hace suyo el proyecto trabaja como un 200% más no es como algo que me manda no, no, no lo haces tuyo y el equipo hace el proyecto suyo y ahí es cuando va para adelante y aprender a llevar a la gente y otra cosa que aprendimos mucho es a levantarse después de las decepciones como las que os he comentado anteriormente la de los patrocinadores y otra cosa que es la que nos hizo crecer e ir mucho más rápido es compartir el conocimiento es de las cosas más importantes compartir el conocimiento yo sabía de mecánica y sabía de fibra lo compartía con mis compañeros mis compañeros empezaron a aprender fibra pero yo no sabía electrónica ni sabía esto ni sabía por ejemplo electricidad ellos compartieron ciertos conocimientos al compartir esos conocimientos yo me formé mucho más rápido en labores que me convertí en una persona multidisciplinar igual que mis compañeros cualquiera podía hacer la labor que estaba haciendo el otro quitando cosas mucho más específicas pero ¿qué hizo esto? que nuestro salto en el tiempo en fabricación fuese mucho menor fabricamos en la mitad del tiempo porque todos sabíamos lo que teníamos que hacer y eso fue compartiendo el conocimiento luego después de todo esto finalmente explotó mi burbuja universitaria y aparecí en el maravilloso mundo laboral pues como a todos nos va a pasar o va a pasar o nos ha pasado que os voy a contar un poco cómo ha sido mi mundo laboral empecé a trabajar en el 2007 justo en el momento explotaban otras burbujas nosotros no vamos a conocer la bonanza ni la hemos conocido eso que era antes aquí vale todo dinero para todo eso nosotros olvidaros que eso ya no lo vamos a conocer esa bonanza y es bien bueno y está bien porque es que no la conocemos y como no la conocemos nos tenemos que adaptar a no tener ni un duro y a trabajar muchísimo para poder demostrar y hacer las cosas que antes se hacían por dinero ahora las tienes que hacer por esfuerzo y aprender con esfuerzo ¿no? y empecé a trabajar en el 2007 justo cuando explotaban las otras burbujas y paralelamente o sea empecé a trabajar en una empresa de llaveros de IBI diseñando llaveritos ¿no? y pues nada muy bien aprendí pues el tipo de materiales que se utilizan inyección en ZAMAC cómo funciona una empresa era una empresa familiar pequeña como lo que nos podemos encontrar aquí en la mayoría de empresas españolas ¿no? empresas pequeñas familiares y nada pues como una persona joven que eres pues entras con mucho ímpetu de cambiar cosas de diseñar nuevas cosas tal y te dicen shhh quieto ahí chaval tú has venido aquí con muchas ganas echa el freno y aquí no vamos a innovar mucho vamos a ir a lo seguro y de vez en cuando vamos a meter una cosita nueva a ver qué tal pero eran muy reticentes a innovar eso es lo que suele pasar en las empresas estas familiares ¿no? se acomodan en que están haciendo A y A les va medio bien o medio mal pero por no cambiar a B por si les va peor pues me quedo en A y así en A y A se hunde y desaparece ¿no? Paralelamente empezamos a desarrollar Mind Keeper Mind Keeper son espacios de estimulación cognitiva para ancianos esto es una es una iniciativa nueva que nosotros emprendimos en el 2000 alrededor de 2008-2009 consistía en hacer digamos gimnasios para la mente para los ancianos ¿no? yo empecé a trabajar trabajamos con mi compañero que era arquitecto y nos metimos mucho en el tema de la discapacidad nos gustaba muchísimo la discapacidad como ayudar a la gente con ayudas técnicas desarrollando nuevas cosas y nos metimos ahí a saco digamos y nos dimos cuenta nosotros nos dimos cuenta que a las personas mayores hay ciertos centros geriátricos que los meten en unas aulas que se llaman aulas Snuslen que son aulas que se utilizaban para gente con parálisis cerebral para niños con parálisis cerebral ¿no? entonces esos niños claro una estimulación esas salas eran como discotecas luces leds cosas de burbujas de aire cosas unas cosas un poco marcianas ¿no? pero eran para estimular a los niños con parálisis cerebral ¿y qué pasaba? nos estábamos dando cuenta que eso mismo se estaba extrapolando directamente a los ancianos claro tú coges a un anciano que ya con un deterioro cognitivo grande lo metes en una discoteca y bueno una maravilla ¿sabes? o sea que los aturdías y los desubicabas completamente ¿qué nos dimos cuenta? que había que crear unas salas de de trabajo instruccional pero con las nuevas tecnologías empezamos a a coser todo esto y al final bueno si os podéis meter en mindkeeper.com punto es podéis ver ¿no? de qué se trata son aulas en las cuales hay ordenadores táctiles una cabina de aromas una xbox con la kinet y luego hay unos paneles táctiles digamos que el anciano sigue un recorrido y hace trabajo instruccional por ejemplo en los paneles táctiles trabaja con con temas con el tacto fino luego en los ordenadores con programas de entrenamiento cognitivo luego en la cabina de aromas trabajan la memoria con los aromas y luego por último como recompensa un juego que era la kinet ¿no? les hacía moverse y seguías un recorrido esta 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 bueno nuestra opción nuestro mayor objetivo es que con un solo terapeuta pudiesen manejar una aula con 12 personas o con 6 personas lo conseguimos ¿qué pasó? estamos en 2007 yo he tenido que dejar mindkeeper a raíz de Recreus se siguen encargando mis otros dos socios pero ¿qué pasó? que empezamos todas estas ideas justo en el boom bueno en el adebacle de España ¿no? de esta crisis que nos han llevado cuatro y las tenemos que sufrir todos entonces ¿qué pasa? que todos los geriátricos nada los fondos no habían fondos todos estaban en suspensión de pagos bueno te encuentras de todo ¿nos fuimos por el tema privado? pues sí ¿sabes qué pasó? que nos cogió una empresa de Madrid nos pintó el agua pusimos la primera en Madrid han copiado nuestro modelo y lo están vendiendo ¿qué pasa? nosotros tú no puedes registrar un concepto como es el nuestro que es un concepto tan grande en España no se puede registrar eso o sea tú puedes registrar una cosa pero un concepto nosotros registramos esto como una obra como el que hace un cuento y lo registra pues nosotros lo hemos registrado como una obra porque tiene tantos elementos que no se puede registrar tan detalladamente y sí sí que se puede registrar si registramos todo lo que hemos hecho nos gastamos 60 o 70 mil euros en patentes cosa que no tenemos ¿para qué me voy a gastar yo 70 mil euros en patentes si no los tengo cuando con 70 mil euros puedo montar una fábrica hoy en día y fabricar y vender rápidamente y cuando coja dinero a lo siguiente entonces son maneras de pensar que os tenéis que plantear ¿no? que hay que cambiar bueno sigo en el tema en 2009 dejé el trabajo de los llaveritos y me metí a hacer aviones radiocontrol ¿no? que era lo que me había gustado toda la vida encontramos un material que era un material irrompible que se llama EPP es un polietileno expandido que es un material que es como en apariencia es como el corcho blanco pero es mucho más flexible tú puedes llegar a doblarlo sin que se rompa y además se puede pegar con superglue que en este tema de los aviones está muy bien que se pueda pegar y tal y no se los aviones no se rompían ¿qué nos volvió a pasar? bueno ahora sí en las diapositivas siguientes os voy a comentar los errores que he cometido por si os pueden ayudar porque son muchos ¿sabes? en 2010 compro mi primera impresora 3D ¿no? esto aún no se conocía aquí me fui a una feria estaba trabajando en una empresa porque siempre he estado trabajando y por las noches y por las tardes he estado haciendo lo que a mí me gusta ¿no? intentando emprender y estaba trabajando en una empresa y le dije quiero ir a una feria de tecnología en Alemania y creo que es importante porque esta empresa era una empresa que se dedica a todo esto ¿no? igual no es que no podemos me lo pagué yo de mi bolsillo y me fui yo a la feria y descubrí las impresoras 3D me compré el primer kit y ahí empecé a investigar sobre los materiales pero mientras tanto en 2011 cerramos casi Dynamics ¿qué nos pasó con los aviones? pues sí teníamos aviones muy buenos pero pero no teníamos plan de marketing no cuidábamos bien a los clientes lo hicimos un poco mal realmente pero pero aprendes o sea realmente te sirve para aprender luego en 2013 creamos Recreus y esto parece que funciona hasta ahora y ahora cosas que hice mal con mis primeras empresas no dedicar muchos esfuerzos en marketing y comunicación puedes tener el mejor producto del mundo pero si no sabes venderlo sea lo mismo tú puedes tener lo que quieras que sea la leche pero si no sabes venderlo es como si no tuvieras nada entonces hay que tenemos que concienciarnos en que hay que saber venderlo y y y el marketing y la comunicación es de las cosas donde yo fallé y he intentado ir subsanándolo durante las siguientes mis siguientes experiencias y me ha ido mejor o sea lo he subsanado y me ha ido mucho mejor por lo tanto os aconsejo eso ¿no? otra cosa que tuve un servicio al cliente pobre falta de comunicación los clientes me mandaban mails muchos mails yo no podía no podía contestarlos todos a todos porque también estaba con la producción y porque también estaba con otra cosa pero tampoco tenía dinero para pagarle a una tercera persona ¿no? para que estuviera echándome una mano ¿qué haces ahí? pues hundirte tienes que saber intentar pagar a alguien aunque sea un poquito aunque sean dos horas al día aunque sean cuatro horas al día para que te conteste los cientos de mails que te vienen porque o sea lo peor de este mundo en el comercio online o en cualquier tipo de comercio es el boca a boca si la gente habla mal de ti estás hundido ¿no? hay que reforzar el servicio al cliente y a veces son cabezones porque hay clientes que te encuentras que tela que te piden cosas que pero bueno dentro de lo que cabe la inversión que haces a lo mejor en un cliente que 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 a lo mejor son 50 euros porque el tío ha cambiado o o 30 euros porque el tío ha cambiado de domicilio le has mandado una cosa en un sitio y quiere que se la mandes al otro sitio no es tu deber porque él se ha equivocado en la dirección pero el hecho de a lo mejor gastarte 10 euros en ese cambio de dirección hace muchísimo pero muchísimo o sea porque él se da cuenta que eso es una es una empresa seria que se ha preocupado por él especialmente por él y y a ti no te supone nada y luego la fama que te puede dar de buena empresa de buen servicio es muchísima otras cosas dar muestras de que era una de que era una empresa pequeña yo sé hay que ser pequeño pero parecer Microsoft parecer muy grande ¿no? hay que parecer una empresa grande porque enseguida se nos ve el plumero cuando somos una empresa pequeña viene uno y te dice no te voy a dar tanto dinero te voy a dar tal por idea entonces tú te creces te empiezas a a montar tu película y dices sí a todo no 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 tú siempre que te vengan a a ofrecer lo que sea o una colaboración no déjalo que lo consulte con mi gabinete técnico y con mis abogados y es tu padre y tu madre ¿sabes? o tu madre y tu hermano pero sí hay que hacerlo así hay que hacerlo así hay que parecer una empresa una empresa grande querer realizar un error también querer realizar muchas cosas a la vez y no centrarse en un mismo objetivo ¿qué me pasa? eso me pasó con KS Dynamics saqué tres modelos de aviones en menos de dos meses pero realmente donde me tendría que centrar es haber sacado un modelo o dos modelos y centrarme en lo que es el servicio al cliente y en el marketing ¿por qué hice muchos modelos? luego esos modelos se quedaron ahí en la recámara y no los pude vender y a cerrar otro y el último es comunicar más los conceptos en la web por ejemplo la experiencia que tengo yo en el comercio electrónico como comprador y ahora como vendedor es que las cosas tienen que ser clarísimas para tontos para tontos total contra más contra más simple gráfico que sea todo mejor que la gente no tenga que leer mucho no, que sea todo gráfico a la gente no le gusta leer bueno hay gente que sí que le gusta leer pero la mayoría quiere tener el menor contenido y verlo todo en una imagen y eso es lo que le tenemos que dar tenemos que comunicar así se pueden comunicar así o sea a mí siempre me gusta apoyar con una buena imagen y un pequeño texto porque la imagen ya lo ha dicho todo y el texto es para aclarar ciertos puntos que a lo mejor son confusos ¿no? cosas que no hice tan mal creo yo no me endeudé hasta los dientes todo todo este esfuerzo o sea toda esta inversión yo lo he ido haciendo porque todo el dinero que iba ganando con mi empresa yo vivía con mis padres ¿vale? entonces pues ciertamente no tenía que pagar un alquiler y cierto dinero pues se lo daba a mi madre y otro dinero lo reinvertía todo en mi empresa dinero que ganaba un poquito lo reinvertía así 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 o sea no nada de comprarte un coche o de comprarte no todo el dinero en la empresa si quieres que algo crezca tiene que ser así pienso en mi opinión ¿no? y luego un consejo que bueno que se me ha ocurrido esta mañana cuando estaba terminándola y tal de las habilidades gratis que puedes adquirir para emprender y que te resulte más barato ¿no? pues bueno yo he tenido que aprender a hacer páginas web a manejar photoshop a manejar programas de diseño y bueno pues eso es una recomendación a todos todos podemos crear una página web y todos podemos manejar photoshop y todos podemos hacer ejercicios mecánicos o piezas en 3D ¿por qué? porque el conocimiento está en internet y la gente lo comparte entonces el que no quiere aprender es porque no quiere o sea no me vengan las excusas no es que eso es muy complicado no tienes los tutoriales igual que los tengo yo a mí mucha gente me decía es que me tienes que enseñar a hacer esto es que me tienes que enseñar a hacer los renders estos que haces que parecen una imagen que sea real digo mira yo lo que te puedo facilitar es donde lo he conseguido esto está en esta web en esta web y en esta web ahora eres tú el que tienes que poner de tu parte yo no te puedo llegar ponerte las manos y decirte transfiero el conocimiento no puedo llegar o sea es trabajo que tiene que hacer la gente entonces os os alento a que aprendáis pues hacer una pequeña página web un wordpress un jumla un prestasop luego conocimientos básicos de diseño un programa de diseño un photoshop un illustrator analizar y aprender de los grandes ¿no? o sea no sabemos de marketing vamos a ver que hace apple vamos a ver que hace otras compañías o sea nuestra competencia que ostras pues hace una campaña en la que oferta tres por dos o un 40% de descuento durante una semana y en ciertos artículos ah pues mira esto hace esto vamos a ver la ficha de artículo que tiene esta gente ah pues mira esta ficha de artículo aparte de decirme todas las características técnicas del producto también me pone unos videotutoriales de cómo hacerlo ¿no? ostras pues eso estás cambiando información estás regalando información a la gente conocimiento eso te crea un valor en tu empresa luego dejar el miedo el miedo escénico los españoles por desgracia tenemos miedo escénico por naturaleza o sea nacemos ay yo no hablo en inglés que hablo muy mal y luego vienen aquí los ingleses y te dicen pon una paela y dice esto no tiene miedo escénico o sea nosotros nos tenemos que quitar eso y aprender a vender nuestro producto y vendernos a nosotros mismos transmitir la ilusión ¿no? luego pero siempre con humildad o sea no hay que ser no hay que ser prepotente para todas estas cosas has creado una cosa has creado una cosa nueva pues sí la compartes en cierto modo hasta lo que puedas compartir todo no se puede compartir porque tenemos que comer a mí la gente me dice ¿por qué no comparte la fórmula del filaflex que es el filamento elástico? y digo claro yo tengo que comer dentro de unos años cuando a lo mejor haya amortizado la inversión sí que lo comparto ¿por qué? porque a mí porque la gente que ha compartido me ha enriquecido y yo tengo que enriquecer a esa gente le tengo que devolver se lo tengo que devolver lo que me han dado ellos y luego por último ser honesto con lo que vendes y sobre todo con tus clientes o sea tienes que saber lo que vendes y no mentir o sea yo tengo esto cuando tú vas con la verdad por delante y dices yo tengo esto y no tengo más no te pueden decir nada o sea yo te estoy diciendo la verdad si mientes las mentiras tienen las patas cortas entonces al final te pillan y es peor el prestigio que se te da mintiendo y todo eso hay que ser siempre muy honesto tanto con los clientes como con lo que vendes y bueno a la tercera va la vencida ¿no? tras dos intentos anteriores con Kase Dynamics y Mindkeeper pues creo Recreus Recreus nace en junio de 2013 tras dos años trabajando en el material Filaflex y paralelamente trabajando en una empresa para poder financiar mis desarrollos junto a todos mis ahorros yo empiezo con las impresoras me compré en la primera impresora 3D y vi que un kilo de filamento valía 50 euros y yo dije esto es carísimo y aparte solo hay filamento rígido yo quiero un filamento que sea algo más plástico yo estaba o sea en aquellos entonces quería diseñar un silent block que es una pieza metánica que absorbe las vibraciones de una máquina y todo eso y quiero diseñarlo con una forma diferente pero claro un material rígido transmite las vibraciones uno elástico no y empecé a investigar empecé a investigar me fui a un laboratorio leí algún material elástico ahí este pero no es tan elástico tal bueno pues cuando me di cuenta que no había nada en el mercado que fuese elástico fue mi principal target fui a por ello yo tengo que conseguir algo que sea elástico para estas impresoras conseguí una base de un material elástico y luego junto a un laboratorio empezamos a desarrollar masters los masters son aditivos que le metes tú al filamento a la granza del material la granza es el material puro aún sin fundir entonces con esos aditivos empiezas a crear le das diferentes propiedades al material que sea más elástico bajar los puntos de fusión todas estas cosas que tenían que ser que tenía que tener estas características para poder fundir en una impresorita 3D ¿no? pues en enero del 2013 en enero del año pasado ya conseguí hacer mi primera pieza y no se me olvidará nunca estábamos en el garaje de mi padre y yo estábamos probando el último filamento y de momento hicimos ya una vasija en material elástico y bueno emocionados estaban mi madre y mi hermana y digo no sois conscientes de lo que acaba de pasar aquí hemos revolucionado el mundo y dice mi madre sí con la vasija esa anda sí habíamos creado una vasija elástica era una piecita pequeña y bueno estábamos ahí claro había que perfeccionar aún mucho había que perfeccionar el extrusor de la impresora y otros muchos otros factores ¿no? pero bueno ya lo teníamos en 2012 en 2013 decido o sea en marzo decidí dejar el trabajo pero lo dejé en junio llego con mi proyecto no tenía un duro como siempre llego con mi proyecto y le digo a mi jefe mira lo que tengo y dice ay muy interesante muy bien digo ¿quieres que lo hagamos juntos? tú me aportas algo de de dinero y yo yo ya tengo el desarrollo hecho y tengo todo hecho sí, sí, claro, claro ¿cuánto necesitas? digo pues pues para empezar unos 10.000 euros o algo así sí, sí, bueno yo ya te los doy dando pasaron los meses el tío lo veía como que esto era un juguetito lo veía como que era un juguetito y que para que decía que para que esto tenía que ser para el tema industrial que esto para las personas normales no lo iban a entender no lo iban a utilizar y yo mi idea era justamente la contraria esto tiene que ir al usuario final a todos nosotros a tener una impresora en casa que haga esto entonces ahí chocaron conceptos y me lié la manta a la cabeza y dije me largo se enfadó y me dijo ¿qué es? por el dinero digo sí, claro es por el dinero porque quieres ganar tú todo el dinero me dijo digo pues mira eso lo pensé esa fue la segunda idea que pensé la primera pensé digo ¿cómo le voy a regalar este proyecto? a un tío que no está viendo el potencial que tiene y bueno es el mejor favor que me ha hecho fue ese no prestarle atención es el mejor favor que me hizo porque si ahora tengo que compartir yo con esto con una persona que no se lo ha ganado me estoy tirando de los pelos toda mi vida por eso pensarlo yo lo hice porque necesitas dinero y no sabes a dónde acudir pues a tu jefe que tiene mucho ¿no? pero no guardarosla e intentar buscaros a mí mis padres me han ayudado financieramente me dieron 6.000 euros gracias a Dios me los han podido dar bueno mi padre me dijo mira tenía esos 6.000 euros por si querías hacer un máster ¿qué quieres hacer un máster o hacer esto? digo pues yo quiero el máster pero en la vida real ¿no? para pegarme la torta yo y es un máster en la vida real y entonces ese dinero es el que más me ha valido ¿no? y finalmente bueno aprendo a crear páginas web una tienda online compre esta shop bueno empecé con wordpress con una plantilla de WooCommerce que es muy sencillito que lo podéis ver todos en internet que es muy sencillo y lanzamos Filaflex pues mira lanzamos esto fueron las primeras zapatillas impresas con una impresora de 500 euros eso fue el 22 del 9 del 2013 o sea en septiembre del año pasado bueno pues esto dio la vuelta al mundo y y bueno aquí es un poco la presentación que utilizó yo creamos zapatillas estas son las nuevas zapatillas las que podéis ver aquí el que quiera se las puede probar después puede bajar aquí y probárselas una mano protésica una mano protésica que la ha creado un compañero nuestro girobot en Inglaterra es un genio del diseño este hombre y ha hecho lo que son las uniones las ha hecho en en Filaflex en flexible tiene los tendones aquí si os fijáis no se ven muy bien los tendones y se mueven los los dedos esto se puede hacer hasta para robots o para personas que le hay niños que nacen sin estas falanges los habéis visto pues se puede adaptar y por una pieza que te cuesta 50 euros puedes hacer que un niño cierra y abra la mano antes esa protésica valía 6.000 euros y ahora la puedo adaptar y la puedo hacer al tamaño conforme va creciendo el niño yo le voy haciendo la mano más grande y no me cuesta 6.000 euros me cuesta 30 o 50 euros eso es lo que ha hecho el conocimiento open source y lo que tenemos que tener todo inculcado en nuestra cabeza que si compartimos todo va a ir mucho más rápido los desarrollos van a ir mucho más rápido y vamos a tener mejoras para todos también decidí crear un extrusor que es esta parte de aquí el extrusor es la parte que funde esta parte va instalada esa es la cabeza que va depositando el material en una impresora 3D ahora lo vais a ver que os he puesto un vídeo ahí pues desarrollo esto para imprimir con mi filamento sin problemas porque con otros extrusores se imprime mal pero lo decido compartir y dejarlo libre pongo los planos en internet los cuelgo para que la gente se lo descargue para que se lo fabrique la gente ¿por qué? ¿por qué hago esto? porque a mí lo que me interesa es vender el material no me interesa vender hotends de estos a mí lo que me interesa es que la gente pueda imprimir sin problemas entonces yo regalo este conocimiento porque luego sé que a mí me van a comprar mi material o otro material de la competencia elástico porque ya hay varios materiales elásticos de la competencia pero ¿qué? yo estoy creando un valor porque a la gente le estoy dando cosas y le estoy aportando conocimiento y cuando la gente piense en comprar un filamento pensará en mí ¿por qué? porque le voy a resolver sus dudas mi competencia no está haciendo eso ahora mismo yo estoy preparando series de tutoriales para que la gente sepa imprimir con esto y es la clave o sea compartir conocimiento os voy a poner un vídeo de... hay conexión a internet ¿no? sí voy a ir os lo voy a porque el tiempo aprieta eso es el filamento filaflex nosotros vendemos las bobinas esta es el... mira el hotend lo que os he dicho antes es por la boquilla que se funde por aquí entra el material es una... es un motor paso a paso que va alimentando el material eso es la impresora 3D esta mesa esto es una impresora 3D que vale 500 euros que... es lo más bonito de todo que tú te la descargas la imprimes porque estas piezas son impresas las piezas que lleva la impresora son impresas son impresoras que se duplican el proyecto el proyecto Clone Wars que se llama hacer clones y clones y clones y una impresora clona a otra y se van creando impresoras va depositando el material ¿veis? va haciendo una rejilla interior deciros que mira bueno eso es una muestra pongo el dedo ahí para decirle a la gente que no está caliente que es un extrusor frío son cosas más técnicas del tema de la impresión 3D deciros que esta impresión tarda 24 horas en hacerse sin parar vale es mucho me dirán pero puedo hacer las zapatillas que yo quiera voy a ser el único voy a tener las únicas zapatillas del mundo puedo hacer mis diseños puedo crear lo que quiera y luego las puedo compartir y ver que un tío en Wisconsin las lleva puestas para ir a trabajar es que es de las cosas más bonitas que tiene todo este mundo bueno voy a ir pasándolo un poquito hacia adelante que el tiempo prima si no peta si no peta si si hago esto será peor ¿no? está cargando encima las puedes plegar te las puedes meter al bolsillo y te las callas todos los vídeos los he hecho yo y todo el montaje lo he hecho yo está un poco putrecillo pero ¿qué hago? si me lo hago yo no tengo que pagar a la gente es dinero que ahorro y reinvierto en realmente lo que necesito ¿no? en crear máquinas y automatizar desde el minuto a uno mi empresa bueno salimos de aquí ¿qué está aquí? sí aquí está a ver y bueno voy a ir terminando ya porque mis compañeros bueno las repercusiones del lanzamiento que la gente se dio cuenta que con una impresora de 500 euros te puedes imprimir unas zapatillas nos convertimos en el top 1 en el mayor repositorio de piezas 3D que se llama Zingiverse que es americana empezamos a vender filamento alrededor del mundo nosotros empezamos una web ya vendiendo en todo el mundo nada de vender en España no en España no hay que vender si en España no se compra hay que vender en todo el mundo es verdad hay que ser realistas hay que porque aquí te reconocen en España te reconocen cuando cuando en el mundo cuando te han comprado en el mundo o sea alrededor del mundo si no aquí dicen ah mira uno más o no los españoles somos así por desgracia generamos ingresos y lo reinvertimos en la empresa 100% todo lo que sacamos sí para vivir necesito vivir necesito dinero pero tampoco tengo lujos grandes ni nada de eso y estamos consiguiendo distribuidores alrededor de todo el mundo eso son las repercusiones y hay más repercusiones la marca de ropa deportiva fila nos manda la semana pasada una carta acusándonos de competencia y uso de su marca ¿cómo os quedáis? yo hago un filamento que se llama filaflex que viene de filamento y filaflex y flexible y nos dicen los tíos que nosotros estamos utilizando su marca para tomarles ventaja y para y como competencia digo pero si yo estoy creando un filamento estoy creando un filamento yo vendo el filamento se llama filaflex es como el que vende madalenas y se llama SAN y el que vende microprocesadores y se llama SAN ahí no hay competencia son dos actividades industriales completamente diferentes pero claro esta gente está teniendo miedo por todo esto lo que va a ocurrir porque dentro de tres años tú te imprimirás tus zapatillas y a ellos no les comprarás unas zapatillas comprarás el filamento y punto entonces ya le están empezando a poner cercas al campo aunque sea difícil pero le están poniendo cercas al campo pero está está soltada la bomba o sea la gente ya se puede crear todo esto una empresa china nos intenta registrar todos los dominios de Recreus eso fue el viernes el viernes por la mañana me manda un correo que es muy bien hecho por los chinos porque no me los imaginaba así nos mandaron un correo y nos dijeron oye que hay una empresa en China como las típicas estas de DealStream que venden muchas chorradas y cositas pequeñas y tal que intenta registrar recreus.cnr.com punto eu punto todos los recreus pero bueno los chinos fueron legales y nos enviaron un correo que no sé si eso antes pasaba y bueno y en la página de Zingiver a raíz de lo de fila nos han bloqueado todos nuestros modelos nos han bloqueado todo diciendo que 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 como se dice que por copyright que estamos infligiendo una ley y tal bueno pues sabes que voy a hacer voy a poner todos mis modelos en mi página y en otras páginas parecidas a Zingiver y a Zingiver que son los americanos le van a dar morcilla voy a colgar las fotos pero no voy a colgar los modelos para que se lo descarguen para que la gente tenga que pinchar a otro enlace y se vayan de su página y hacia hacia donde va recreus pues recreus va hacia la especialización fabricación y distribución de filamentos para impresoras 3D nosotros centrados en eso no en hacer impresora ni nada de eso en especialización y luego hacia donde voy yo pues como siempre me ha gustado ir hacia donde me siento motivado y creativo y como con una impresora 3D un cortador de láser y una fresadora de control numérico se puede hacer lo que uno quiera es el concepto FabLab estudiarlo porque hoy te puedes hacer una fábrica con esas tres cosas si todo va bien construiré mi pequeña fábrica de ideas y crear tantas webs como productos se me ocurran y a seguir aprendiendo y aquí pongo número 5 quiere datos porque es una es una frase de cortocircuito no sé si habrás visto la película que es un robot de los años 80 y tal que siempre quería datos siempre quería datos y el tío siempre estaba aprendiendo pues bueno esa frase viene de ahí y sin más muchas gracias por esto y espero que emprendáis muchas gracias muchas gracias Ignacio yo creo que ha sido de loco muy ilustrativo muy espectacular lo que Ignacio está siendo capaz de hacer ahora Javier Muñiz nos va a hacer un planteamiento diferente también desde Elda y también desde 1974 parece que es un buen año para emprendedores Javier como decía antes Nieves Reyes perdón fue fundador de un blog tecnológico el sitio.com es un antiguo desarrollador web y director de proyectos de consultoría tecnológica en la hora media y tanto en los últimos cuatro años ha sido editor en algunos de los blogs como decía Reyes también más importantes de habla hispana hoy es Freelance de la editorial Publicación Saltaria y ha publicado diferentes libros comerciales tanto en España como en Latinoamérica actualmente trabaja como Freelance como decía se dedica a la explotación publicitaria de su propio blog y al desarrollo de videojuegos para empresas especiales bueno pues muchas gracias a ver que lo ponga bien muchas gracias por la presentación y bueno lo primero si me lo permite Nacho Nacho hazme un favor Nacho es un tío humilde pero hace el favor por lo menos de pasar esto que la gente lo toque y lo vea porque merece la pena yo mientras tanto voy así no se me aburren tanto bueno ya lo he dicho todo con la presentación me llamo Javier Muñiz y bueno yo creo que lo valioso quizás que tiene mi presentación con respecto a la de Nacho a la de Gabri yo no he montado una empresa no he hecho algo tan espectacular como Ignacio yo soy más pues como cualquier alumno de la UA que de hecho hasta hace cuatro años he estado aquí y pues lo que he hecho pues motivado por la crisis es adaptarme a estos tiempos lo he dicho no he montado ninguna empresa pero he ido tirando motivado pues por estas rachas de paro que están en el paro temporadas largas trabajos pues la situación laboral ha sido un poquito complicada para mí porque de hecho me han echado dos empresas en una por un ERE en otra por diferencias con el jefe entonces al final te acabas dando cuenta que que el estar de brazos cruzados en casa o el irte quizás a Londres como amigos míos que se han ido a trabajar en hoteles no es quizás una salida deseable porque yo vine aquí yo hice ingeniería técnica informática y una de mis ilusiones era crear cosas yo quería siempre he querido pues la típica promesa con la que venimos a la universidad ¿no? de montar proyectos y seguir aprendiendo con los años entonces bueno os voy a contar un poquito pues esta historia de cómo en pequeño como desde desde casa de mis padres se empieza a hacer pues este tipo de cosas como yo os he dicho para mí el paro no era una opción yo tengo ahora mismo 29 años voy ya para 30 y en un momento dices que estás haciendo con tu vida ¿vale? sales de la universidad muy bien estudias una carrera quizás haces un máster dices vale empiezo a echar currículums al InfoJox ojo no me meto con el InfoJox siempre me dicen te metes mucho con el InfoJox no me meto pero es que realmente lo veo muy pasivo porque a mí realmente solo me consiguió un trabajo en el Carrefour temporal es lo único que he sacado de ahí y digo al final te acaba dando un poquito de de pereza esto y dices bueno ¿qué puedo hacer yo? entonces bueno como en 2009 veía yo que la cosa estaba un poquito complicada y yo quería salir de aquí con muchas ilusiones quería hacer cosas pues empecé a montar mis proyectos en internet yo he desarrollado páginas web y digo bueno pues voy a empezar con cosas pequeñitas voy a empezar con una web o un blog y a partir de ahí pues ya voy poniendo lo que salga proyectos cosa que vaya haciendo me lo tomé un poco casi como si fuera mi currículum al principio el blog era una forma yo leía muchos blogs por aquel entonces de tecnología porque me interesaban y el blog quizás era una forma de ese conocimiento que encontraba yo de guardármelo para poder luego revisarlo en un momento a decir mira pues me acuerdo que vi un proyecto que habían sacado unos americanos o chinos como decía Nacho pues podía ir a mi blog y volver a verlo también pensé que era una buena forma de que la gente viese oye pues yo sé hacer cosas tengo cierto criterio en este campo entonces bueno pues empecé con con mi blog que es la primera de mis cuatro pequeñas historias que bueno si bien no son gran cosa a mí a nivel personal me han me han supuesto mucho y me han permitido me han permitido crecer entonces como ya os digo como pasa uno de leer blogs de leer decenas de blogs a montar uno pues bueno como ya os he dicho en septiembre de 2009 yo monté sitio.com pero un blog muy modesto en el que empezaba a hablar pues de todo esto que estaba empezando a despuntar cosas como Facebook Twitter la gente casi no los conocía y a mí me parecía muy interesante yo quería montar proyectos así porque yo desarrollaba web aquí en la universidad que bueno pues yo después de un año leyendo tantos blogs digo yo creo que que tengo cierto criterio para hablar de esto y y la gente puede aprender de lo que yo le digo pues creo que tengo buenas ideas y empecé pues simplemente por por el placer de compartir me lo tomé con cierta disciplina porque en ese momento estaba haciendo unas prácticas no remuneradas a media jornada entonces tenía mucho tiempo libre y bueno llegó noviembre y yo vi que ya mi blog tenía unas 50 visitas diarias y ostras vale es poquito pero y dices coño ya es una clase en mi clase de alcohol éramos 30 y dices ostras esto es ya casi como como el A y el B te crece un poquito el ego parece una chorrada pero te crece un poquito el ego pero el caso es que me di cuenta que internet era un escaparate fantástico porque poquito después en diciembre uno de esos blogs que yo leía que estaba entre los 5 más leídos de habla hispana del mundo genbeta.com me manda un correo y me ofrece un trabajo remunerado como bloguero y yo dije ostras me van a pagar por escribir por lo que estoy haciendo aquí por hacer 5 articulillos a la semana y me van a me van a pagar hombre te pagan poquito te pagan 10 euros el artículo no te vas a sacar una pasta pero y eran 200 euros que estaban entrando todos los meses y ostras pues me chocó los amigos ostras tal te están pagando por escribir en un blog eso no es un trabajo digo bueno no será para ti para mí en ese momento lo era entonces bueno yo todo esto lo fui compaginando con distintos distintos trabajos que tenía porque yo fui fui haciendo práctica fui trabajando en consultoras pero el caso bueno es que fue pasando el tiempo los trabajos iban y venían pero el blog este era una constante en mi vida y la gente me localizaba por ahí entonces bueno siguió pasando el tiempo dejé ese blog por falta de tiempo porque me era incompatible mantener dos blogs y tener un trabajo serio vamos a diferenciar entre trabajo serio y lo que hago yo que lo diferencie un poquito y bueno pues lo que me sorprendió es que acabé me despidieron de uno de mis empleos y otro de los blogs también otro importantísimo What's New me ofreció también trabajar con ellos y estuve con ellos un año pues bueno yo estaba ahí en casa de mis padres con mi portátil trabajando y pues oye seguía trabajando seguía generando los ingresos y haciendo experiencia de cara al público la gente veía oye este tío es ingeniero informático tal mira habla sí que tiene idea sobre las tendencias de lo que está saliendo en internet en móviles claro todo está despuntado y es una locura y pues la cosa va creciendo hasta tal punto que bueno hace un mes el blog ya alcanzaba pues eso las 17.000 visitas diarias ya es un número considerable de gente la que pasa por mi blog todos los días y esto empieza casi como un juego empiezas con una inversión de 60 euros al año que era lo que me costaba el servidor para mantener el blog y jugando y jugando con cierta disciplina eso sí pues acaba llegando a una visibilidad bastante grande que al final yo tengo currículum en linkedin tengo en infojobs pero realmente la gente me localiza por el blog al final que es lo que me importa a mí lo mantengo más que nada por eso aunque también lo monetizo con publicidad entonces bueno al final poco a poco vas jugando y vas profesionalizando esto por ejemplo me imagino que se ve el puntero ratón esto es un vídeo de la última campus party Valencia pues esto para mí fue interesante porque me coño la propia organización de la campus contactó conmigo para que fuese allí con te damos un pase VIP te mandamos a Valencia y estás ahí para cubrir el evento en plan periodista joder periodista yo de qué yo trabajo en pijama en mi casa muchos días con el colacao al lado esa es mi metodología de trabajo no lo digo mucho me quita glamour pero digo más lo de Forbes pero la realidad es esa al final entonces bueno te acabas dando cuenta que como quien no quiere la cosa vas dedicándole tiempo y te vas profesionalizando también que me pasó esta imagen esto es un fotograma de un vídeo el año pasado me invitó a la organización del EVE del evento Blog España me invitaron a la edición de Barcelona que diese una ponencia allí y osustadísimo una ponencia en la fábrica antigua fábrica de Amstel que hace presentaciones el VATS allí de vez en cuando hacen presentaciones un aforo para 300 400 personas vídeo por streaming en directo éramos trending topic en España acojonado completamente pero son de esas cosas que dices bueno pues sí que creo si la gente le gusta lo que yo escribo pues será que tiene cierto criterio lo que digo entonces bueno te vas atreviendo un poquito más y esta ya es más reciente esta es de hace un mes esta última imagen pues estas son cosas ya también que te van pasando que las empresas contactan ya contigo para que pruebes productos por ejemplo HP me mandó un tablet no me lo pude quedar me lo dejaron un par de semanitas pero te mandan cosas de estas para que las pruebes te acaban mandando móviles Ford me he comentado también de probar una semana un coche de estos que tienen conexión a internet entonces te van saliendo oportunidades bastante interesantes y lo que digo con una inversión mínima no estamos hablando ya de inversiones como Recreus que son empresas ya más contundentes esto es una inversión completamente personal para ir trabajando en el día a día entonces eso lo veo muy valioso mi segunda historia es de cómo empecé también a escribir también fue por casualidad y simplemente a través del blog o sea el blog ha sido mi currículum y es el centro de mi mundo laboral es mi blog porque la gente contacta conmigo insisto en que contacta a través de eso entonces esto fue hace año y medio creo que fue estaba haciendo yo el antiguo CAP el máster en educación secundaria aquí en la UBA también y pues me empezó a interesar bastante el tema de la docencia y la aplicación de las redes sociales o sea el impacto que tenía por ejemplo Facebook en poder contactar con un profesor con los compañeros de clase incluso herramientas como Whatsapp para pasar apuntes y pues simplemente escribí un articulito y también había escrito algún libro como bien decía Nacho que compartí libre porque me parecía muy interesante que la gente tuviese acceso a este tipo de conocimiento gratis y pues a través de eso la editorial Altaria pues contactó un día conmigo y me dijo oye mira que hemos leído este artículo tuyo sobre las redes sociales y docencia y es que estamos haciendo un libro de colaboradores en el que estamos hablando de esto y nos gustaría tener tu visión que escribieras un capítulo que vaya alucinando digo ya me parecía muy fuerte que me paguen por escribir en un blog que me pidan escribir un libro que va a estar en el corte inglés que va a estar en la FNAC que alguno han publicado en Latinoamérica alguno de los libros digo ostras no fastidies esto digo me van a echar a patadas cuando me van a pasar por ahí pero bueno como siempre digo las oportunidades hay que cogerlas y hay que intentar aprovecharla digo en el peor de los casos pues si no les gusta lo que he escrito pues bueno he tirado unos días de trabajo a la basura y ya está pero bueno el caso es que a la editorial le gustó y bueno pues de esa tontería porque realmente no lo busqué porque la gente por ejemplo Gabri y otros escritores aunque también tienen esta filosofía quizás han ido buscando más el publicar pero yo realmente me lo encontré por los propios artículos que escribía y bueno ya con la tontería pues van cinco libros uno está por ahí lo he traído porque me he sobrado por ahí alguno y digo pues que haga bonito como sabía que iba a traer las zapatillas Nacho digo lo yo también traigo algo que si no es muy lo mío está muy en el aire todo lo que hago y bueno me pareció muy interesante quizás esto no es algo que me esté dando muchísimo dinero pero os podéis imaginar pues cuando fui el año pasado a Barcelona o cuando he ido a Madrid por algún tipo de viaje ir a la casa del libro de Gran Vía y encontrarme dos ejemplares de uno de mis libros pues para mí eso no tiene precio que luego económicamente no se corresponda con esa ilusión mi tercera historia tampoco es una historia que me diese mucho dinero pero también me parece muy muy curiosa que es como de un dibujo acabas trabajando por una revista como Forbes España que bueno lo miro de una colaboración mensual no era entonces no era una no era algo que me estuviese dando tan poco dinero pero sí a nivel de currículum me vino realmente muy bien pues la historia de esto viene siempre digo todas vienen a raíz de ese centro de mi vida que es el blog pues como como estaba comentando antes también Nacho a la gente no le gusta leer estirarme piedras a mi tejado porque casi todo lo que hago es escribir pero es cierto yo entiendo que es porque no tenemos tiempo a mí también me pasa leo mucho menos de lo que me gustaría o de lo que estoy dispuesto a reconocer públicamente por lo menos y bueno pues el caso es que creo que fue hace cosa de año y medio bueno habían cerrado hace un par de años la web de Megaupload una web de descargas imagino que no la conocerá nadie nadie descarga series yo tampoco no bueno eso lo hemos hecho todos alguna vez es así pero bueno el caso es que su creador un tío muy polémico un tío que tiene mansiones es yo que me diría unos dos metros y es así es todo un personaje un icono pues este tío dijo que iba a volver a la carga que le daba igual lo que dijese el FBI y Estados Unidos en general y que iba a sacar otra web de descargas mejor y que esta no se le iban a cerrar bueno no le di mucha importancia a la noticia pero la prensa de todo el mundo le estaba dando muchísimo bombo a eso estaban saliendo todas las semanas tres, cuatro noticias hablando de ese tío algunas eran auténticas estupideces cada pequeña cosita que hacía te ponían una noticia como si hubiese inventado como si hubiese descubierto la pólvora y bueno como también de forma autodidacta me ha gustado el diseño y empecé a dibujar pues dije bueno voy a hacer un pequeño diseño lo que llaman una infografía que son estas típicas imágenes pues es una especie de gráfica pero un poquito más artística aquí podéis ver pues un dibujo que hice del tipo pues aquí representado con muñequitos la cifra pues imagino que eran las descargas que había no me acuerdo bien pues una bandera pirata pues bueno este tipo de infografías funcionaban muy bien en Estados Unidos en España los blogs no las dibujaban por un motivo evidente porque esto cuesta mucho me lleva igual 8 o 10 horas hacer un diseño de estos entonces a muchos blogs la mayoría no les compensa y lo que hacen es simplemente replicar una imagen que hayan cogido de prensa americana entonces dije bueno como queda un mes para que salga esto pues voy a empezar a dibujar a hacer la parte artística a ir poniendo toda la información la voy recapitulando y luego pues el día del lanzamiento pues yo lo pongo y que sea lo que Dios quiera si si algún blog quiere copiarla pues ningún problema venía con mi firma venía con el enlace a mi blog y bueno pues lo dejamos ir a ver qué pasa la verdad es que me sorprendió el día del lanzamiento pues periódico revistas online muchos blogs a las 2 horas del lanzamiento ya estaban usando mi imagen y 24 horas después la web de cuanta razón no sé si la conocéis la conoce alguien si alguien mira que no voy a hacer preguntas si bueno la conocéis vale y si no la conocéis ya me caigo de bueno pues la web esta lo publicó la imagen alguien la subió y pues inmediatamente pues se compartió mil veces en facebook mil y pico veces en twitter y eso empezó a circular pues a la semana me pasó algo parecido como lo que me había pasado con con la editorial que contactaron conmigo Forbes España me pidieron un un teléfono para hablar conmigo y pues me pidieron hacer esta colaboración mensual alucinando yo conozco Forbes de toda la vida y digo ostras no fastidies esto es más gordo ya que lo de la editorial aquí me van a echar a patadas que de hecho me han llovido críticas por retículos aquí sí que me llovían luego de todos lados pero bueno uno se acaba tirando a la piscina y dice bueno pues vamos a intentar a ver qué pasa y ha sido una experiencia que ha sido muy muy bonita y luego bueno pasamos ya al último caso a la última historia es la más reciente es la más cachonda digamos por mi parte porque empezó aquí en la UA en diciembre y es la que me está reportando junto con el blog se ha convertido en mi principal fuente de ingresos ahora mismo de un mes y pico para aquí y la he querido incluir que es el tema de los videojuegos pues esto tan sencillo de aspecto tan cutresco vamos a decir muy cutre esto fue un experimento que hice para la última charla que di yo en la UA en diciembre que era una charla sobre búsqueda de empleo usando internet y bueno yo numeraba muchísimos casos contaba un poquito también esta historia que os estoy contando hoy pero digo bueno vamos a predicar con el ejemplo voy a hacer un currículum que sea distinto que sea un poquito chulo algo que pueda hacer en 4 o 5 días mido la repercusión que tiene y lo comento cuando vaya a la charla entonces esto es un pequeño juego desarrollado con HTML5 vamos que es una página web pero que funciona la puedes utilizar en móviles en tablets funciona perfectamente como si fuese una aplicación un poquito más lento pero funciona bastante bien entonces esto de aquí tipo Super Mario esto soy yo con el tupe este este es bastante característico mío ahora llevo el pelo más corto pero solo lleva bastante flequillo y bueno digo voy a contar mi historia voy a hacer mi currículum pero en plan videojuego que puedas jugar y saltando y esquivando obstáculos pues bueno la cosa del juego es que era muy difícil era realmente jodido se quejaron mucho la gente se quejó mucho pero era la idea dije esto es yo para curarme en salud y hacerme un poquito digno digo no no es que es una metáfora de lo complicada que está la situación laboral digo esos obstáculos son las trabas que nos ponen las empresas y por debajo voy contando mi currículum y el ir llegando hasta donde he llegado yo los trabajos que he pasado pues cuento todos los baches que he ido pasando pues con esta tontería pues se empezó me llamaron de día de información empezaron a publicar los blogs un blog inglés contactó conmigo para hacerme una pequeña entrevista el portal InfoEmpleo también Universia hablé en un programa de radio también de Madrid incluso una emisora de Colombia me dijeron que de las más importantes tenía un porrón de seguidores en Twitter os imagino que se era conocida también se hicieron eco de esto y digo ostras me di cuenta de la inmensa repercusión que tiene una tontería en internet entonces dije bueno como me gustó un poquito la idea del desarrollo siempre me ha gustado tontear con estas cosas digo bueno voy a ir haciendo pequeños jueguecitos hace cosa creo que fue hace cosa de un mes salió un juego completamente odioso triunfó una barbaridad un tal Flappy Bird lo conocéis un juego horrible más difícil que este mío aún que ya es decir y dije bueno como estaba también demostrando la implicación de este tipo de tecnología digo bueno voy a hacer una versión mía en la larga de originalidad hice el Flappy Fish que luego salió otro igual y bueno hice el jueguecito ¿cuál fue mi sorpresa? que a la semana una empresa me lo compró que yo hasta el problema más sí sí, sí queremos el juego o sea varias empresas llamándome para comprar licencias para poder poner el juego en las típicas páginas de Flash varias empresas haciendo cola te lo compramos te lo compramos te lo compramos y es algo que realmente había hecho en cuatro o cinco días y bueno con esta historia pues empecé a hacer juegos de este tipo hasta la fecha he hecho tres porque realmente os digo que viene de un mes y pico dos meses para atrás no tiene más y pues he ido haciendo pequeños juegos y el caso es que los he vendido todos que ha sido a sorpresa mía que hasta los he vendido este último de aquí por ejemplo es uno para un conocido un amigo tanto de Gabri como mío un director de cine Luis Endera que ha montado un proyecto de película de crowdfunding a partir de una novela también independiente de gran éxito y montó una película de terror y a raíz de una charla en la universidad que organizó Gabri pues surgió la idea de hacer un pequeño juego promocional simplemente para ponerlo en la web que la gente hiciese clic en el enlace y sin descargarse nada pues jugase pues este es otro proyecto muy chulo que ha salido y que esperamos tenga pues cierta repercusión más allá de la mera curiosidad entonces bueno ya para recapitular que se me echa el tiempo encima también recapitular un poquito esto que os quiero contar con todo esto pues bueno lo que yo me he dado cuenta a lo largo de este tiempo es que no conozco físicamente a nadie quitando algunas honrosas excepciones yo no conozco a nadie a mi editora de Altaria no la conozco no sé qué voz tiene no habla ni por teléfono todo ha sido por email y por facebook mandan los contratos por email que es una editorial de Tarragona yo no he ido allí o sea estoy trabajando desde casa me estoy ahorrando mucho en desplazamiento los blogs igual yo he trabajado para un blog de Madrid uno de Dallas Texas y otro de Recife Brasil he trabajado para esos tres blogs y no conozco en persona a nadie a muchos ni les he visto siquiera por Skype sin embargo he podido funcionar desde casa perfectamente otra curiosidad no he buscado ninguno de estos trabajos ahora sí que estoy buscando ahora que he visto esta repercusión este gran medio que es internet este altabor tan enorme pues ahora sí que estoy intentando ponerme otras metas y intentar montar mi propia empresa ahora desde desde el punto de vista de un autónomo que soy y bueno esto es una curiosidad no es algo a seguir pero lo pongo como anécdota que yo en ningún momento he hecho ningún plan de negocio emprendido como podéis emprender cualquiera de vosotros soy o sea no tengo ni idea de negocios ni nada no lo recomiendo pero es posible también empezar así un poco bueno lo que le interesa a la gente lo imagino que os interesara cómo rentabilizo yo todo esto pues bueno principalmente con la publicidad de mi blog yo tengo puesta publicidad tengo unos pequeños banners, anuncios y pues Google me paga por por los clics que se hacen en esa publicidad entonces yo tengo más o menos unos ingresos regulares por el gran tráfico de mi blog ahora tengo patrocinadores pues la Universidad de Valencia me ha patrocinado alguna vez empresas privadas también licencias pues vendo licencias a portales de juegos pues voy aportando estos jueguecitos que hago y vendo licencias también vendo software a medida en el caso del juego este para promocionar la película y luego pues los royalties o los derechos de autor de los libros que si no son una maravilla pues generan algo siempre contras al contrario que mucha gente cree yo soy mileurista no soy millonario o sea yo facturo unos mil euros al mes yo estoy haciendo lo que hacía en mi antiguo empleo no hago más por lo menos de momento llevo poquitos meses monetizando lo que hago pero bueno no está mal otra faena ser freelance autónomo requiere muchas horas de trabajo yo el blog durante cuatro años he trabajado siete días a la semana he publicado artículos en noche vieja en navidad en verano he cogido muy muy poquitas vacaciones y siempre a ratos entonces no es fácil esto puede molar mucho lo que hacemos pero no es un camino fácil pero creo que compensa aún así si te gusta lo que haces los emprendedores lo he dicho no lo tenemos nada fácil nos meten no te da ninguna facilidad ni a nivel de impuestos ni nada y no tienes por qué tener una estabilidad económica porque dependes que vendas o no o que el blog tenga más o menos visitas siempre hay picos de tráfico pero bueno también hay ventajas no todo va a ser malo hago lo que me gusta la verdad es que ahora mismo me siento mucho más a gusto cuando estaba en una oficina dirigiendo un grupo de ingenieros también me gustaba pero no me sentía ni la mitad realizado que ahora en la empresa privada he visto que hay más inseguridad repito me han echado dos veces o sea no que no me hayan renovado me han despedido lo tengo un poquito honra porque no ha sido por culpa mía pero digo mira una sí me han echado y he seguido una sí haciendo cosas entonces eso es como una cosa que a nivel de amor propio me lo quedó para mí ventajas puedo trabajar en cualquier parte del mundo aunque ahora mismo trabajo en casa como ya he dicho en pijama en chándal que lo hago habitualmente pero si en un momento dado pues yo que sé si mi novia se va a trabajar a otro sitio pues me puedo mover sin ningún problema importante no dependo de portales de empleo ni infojobs ni monster porque son medios muy muy pasivos a mi entender y para mí lo más importante de todo sigo trabajando aun cuando nadie más está dispuesto a confiar en mí y ofrecerme un trabajo yo sigo trabajando y generando el sueldo que tenía antes que para mí eso es lo que más vale y bueno ya acabo con unos pequeños consejos que simplemente que no hay atajos en esta vida yo me llevo de excepción es una de ellas muy recientes de un amigo que daba también charlas conmigo que me ofreció entrar en un negocio que según él iba a ganar pues unos 20.000 euros al mes por rascarme la barriga cuando vi de qué era el negocio dije Dios mío ¿de qué me estás hablando? esto no hay atajos o sea huir de todo eso todo cuesta este no es un camino fácil yo lo he elegido casi porque me han abocado a ello siempre me ha gustado crear cosas pero me han me han empujado a a crear entonces os tiene que gustar mucho si os gusta no dudéis en ir emprendiendo en pequeñito no tenéis por qué dedicarle toda una jornada laboral dedicarle una hora del día o lo que sea pero tener siempre presente eso que el dinero fácil no existe y nada pues agradeceros que estéis aquí las preguntas me parece que van para luego para la mesa pero bueno agradeceros vuestra paciencia muchas gracias Javier gracias Javier y ahora Gabri va a terminar esta sesión Gabri como antes Lucia Reyes es doctor en filosofía profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Murcia y ese trabajo lo compagina con el de su faceta de cineasta y de escritor independiente es autor de diferentes libros sobre y artículos sobre cine y cultura audiovisual que han sido traducidos a muchos idiomas es un planteamiento yo creo que distinto del de Nacho y del de Javier vamos a escuchar ahora bueno en primer lugar se escucha bien no sé realmente que puedo aportar después de las magníficas intervenciones de mis compañeros ellos han traído bueno Nacho ha traído unas zapatillas de como fetiche ¿no? Javier ha traído un libro y yo como no había caído en el detalle pues pues no puedo poner estas gafas de sol que os aseguro que van a tener su sentido ahora ¿vale? bueno como quiero que tengáis tiempo para formular vuestras preguntas me lo voy a montar en plan James Bond que ya sabéis que cuando iba justo de tiempo no se andaba con paliativos ¿vale? quiero señalaros en primer lugar por cierto os veo muy paraditos me encantaría que tuiteaseis mucho muchísimo hay una pequeña errata en el título de esta intervención no es de tipo gramatical ni semántico sino de concepto tiene que ver con millonario debo defraudaros no soy millonario en el sentido en que pensáis pero si en otros y espero transmitiros esa idea de entrada quiero comentaros que podéis ver un resumen extenso y brillante de algunos de mis métodos en uno de los blogs de Javier odiomicurro.com por lo que bueno voy a explicaros como conseguí hacerme un hueco en el complejo mundo editorial ¿vale? la idea básica que tenéis que conservar es que mis estrategias pueden aplicarse a cualquier campo ¿vale? primera nota mental que tenéis que tomar este tipo con un parecido razonable con Tony Stark no habla de literatura bueno ¿cómo aterricé en este mundo? pues mira de entrada abrí mi cuenta de Twitter el mismo día que autopubliqué mi primera novela el búnker de Noé autopubliqué vosotros estaréis pensando ¿por qué autopublicaste? ¿por qué las editoriales no te querían? no craso error yo venía del mundo académico tenía una cierta trayectoria la publicación digamos tradicional textos de académicos tipo técnico algunos publicados en otros idiomas y en editoriales bastante importantes pero me dije bueno voy a entrar en el terreno de la ficción y como conozco muy bien este mundo sé que enviando una propuesta acabará automáticamente en el cubo de la basura vamos a empezar la casa por el tejado creemos una comunidad lectora primero y después y después ya veremos esto de las editoriales cómo funciona si entráis a mi perfil de twitter veréis que yo no tengo una cantidad de seguidores excesiva ni siquiera significativa pero si son muy muy fieles todos mis seguidores son muy fieles y eso es muy importante hablaremos de ello un poco más tarde bueno el caso es que autopublico mi novelita y digo ¿qué puedo hacer para darle un poco de empuje? porque la verdad desde esto el spam bueno aproveché una coyuntura una circunstancia que se estaba dando era la cuestión de la piratería el debate de la piratería no se sabía si la piratería iba a acabar con la cultura en fin ¿qué iba a pasar? sigue dándose por supuesto pero yo no soy tan interesado de forma que me pregunté ¿qué puedes ofrecer que no pueda piratearse? y me dije pues a mí mismo de forma que ofrecí tomar un café con cualquiera que demostrase haber comprado mi libro que por aquel entonces costaba 89 céntimos de los cuales yo me llevaba aproximadamente unos 20 céntimos lo tenía difícil para hacerme millonario bueno el caso es que no llegué a tomar ningún café con ningún lector imagino que no no se atrevieron o no se lo creyeron pero bueno la noticia acabó en el país en el cultural que es el suplemento del mundo o en la revista que leer y a partir de ahí la cosa empezó a cambiar un poquito las ventas se dispararon aunque bueno de todas formas tampoco por mucho que se disparase no me iba a hacer rico como pone aquí en esta presentación no me importaba tanto el dinero sino la creación de una comunidad fiel y el feedback porque tened presente que mi objetivo era llamar atención de las editoriales ¿vale? y aquí este consejo toda acción debe tener un objetivo claramente definido las cosas no se hacen al tuntún o porque sí bueno ya teníamos una pequeña comunidad lectora ahora había que mostrarle mi gratitud en cierto modo el siguiente reto me lo pusieron los propios lectores como no disponía de libros en soporte físico ni fui invitado a Saint Jordi o a la feria del libro pues tuve que emplearme a fondo para satisfacerlo ¿vale? ellos querían mis libros firmados pero ¿cómo firmas algo que no es físico? sin problemas empecé a escribir dedicatorias a mano a fotografiarlas y a enviárselas a través de Twitter Facebook Instagram bueno la red social que ellos tuvieran ¿vale? esto multiplicaba el feedback obviamente porque todos ellos compartieron la fotografía ¿vale? aquí tenéis pues una muestra ¿no? imaginaos la de fotografías de este tipo que hice ¿está justificado cuando tus libros cuestan 89 céntimos? pues realmente no pero volvemos a lo mismo el dinero no era el objetivo voy a repetir esta expresión como casi hasta la última diapositiva ¿vale? muy bien segundo asalto llega a la segunda novela la editorial imagino que no se había percatado de mi existencia dije bueno vamos a seguir adelante para la promoción de la segunda novela me serví de dos factores la complicidad de mi comunidad y una fecha muy concreta el 21 de diciembre 2012 el supuesto día del fin del mundo según los mayas yo sabía que el mundo bueno tenía la intuición de que el mundo no se iba a terminar de hecho no me equivoqué seguimos aquí ¿qué hice? dije bueno vamos a programar una compra masiva ese día y a cierta hora la idea era reventar cariñosamente así se lo dije también a la directora de Amazon España muy buena amiga mía el algoritmo de Amazon que por si no lo sabéis es como la fórmula de la Coca-Cola en esto del digital su algoritmo es si yo a vosotros os preguntase ¿quién tiene el algoritmo más poderoso en la red? ¿quién me diríais? vais a fallar ¿me diríais Google? ¿a que sí? pues no Google quiere comprarle el algoritmo a Amazon ¿vale? no sabéis si Amazon tiene incluso previsto saber que vamos a comprar de forma que ya lo tengan empaquetado todo esto digamos atendiendo a la cuestión del Big Data ¿no? al rastreo de datos y al almacenamiento bueno en cualquier caso si es una locura ¿vale? ya van a tener el producto antes de que tú lo hayas pedido empaquetado y listo para servirlo en cuestión de horas bueno dije pues vamos a ver vamos contra Amazon en un sentido cariñoso vamos a reventar su algoritmo ¿qué pasa? con esta compra digamos programada entre mi pequeña comunidad pero muy fiel acabamos vendiendo unos 200 ejemplares en una o dos horas puede parecer una cantidad muy pequeña pero os aseguro que vamos a menos que sea Ken Follett o Stephen King no venden 200 ejemplares en una o dos horas de ninguna de las maneras lo conseguimos y efectivamente pues bueno fuimos a los primeros puestos no sé si el uno realmente me importa bastante poco yo tenía en mente mi objetivo editoriales las editoriales seguían sin aparecer bueno ¿qué se le va a hacer? pero la prestigiosa revista que leer el equivalente al fotograma en cine en literatura me dedicó un monográfico en exclusiva algo inédito en el caso de un autor indie y me bautizó con el simpático apodo del escritor hacker debido a mis curiosas digamos formas de promoción ¿vale? el título de esta diapositiva es un gran consejo hay que mantener a la comunidad satisfecha y pendiente siempre hablando de ti ¿vale? entre la segunda y la tercera novela ¿qué hice? bueno redactando la tercera novela los pasajeros sobre la que os hablaré ahora considere oportuno mantener entretenida mi comunidad y para ello ¿qué hice? ofrecí contenido extra gratuito en mi web relatos paralelos o tomas descartadas etcétera en otras webs se grabaron y se publicaron audio relatos con material inédito en podcast y demás algunas de las páginas de la novela fueron adaptadas al cómic sorteé camisetas entre las mejores reseñas en blogs etcétera es decir di que hablar a mi comunidad mientras redactaba mi tercera novela ¿vale? y todo gratis 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 es decir decía mi abuela y luego mi padre también que quien bien regala bien vende estoy totalmente de acuerdo tened en cuenta que una buena estrategia gratuita por así decirlo donde ofreces algo de manera gratuita puede reportaros enormes beneficios ¿vale? aquí tenéis un ejemplo de bueno muestra del cómic en fin seguimos con la gratitud bueno no es que me haya leído el secreto y cosas de este tipo ¿vale? que se me viene a la mente y aparte me gusta reconocer públicamente el esfuerzo de los demás ¿vale? bien seguimos con la tercera novela vamos a llegar vamos a llevar un poco más lejos esta relación entre autor y público potencial de forma que creé un hashtag el mundo que yo quiero e invité a quien quisiera a convertirse en un personaje real de mi tercera novela en ella incluiría los tweets con ese hashtag y su perfil real de twitter de forma que cuando el lector comprobase en esa red social si era cierto lo que figuraba en la novela advertiría que así sería imaginad que vosotros sois tuiteros mandáis un tweet y acabáis en una novela cuando la novela salga a la venta indudablemente la vais a publicitar ¿sí o no? claro que sí porque la novela está hablando de vosotros en la novela que vosotros habéis escrito en cierto modo aunque lógicamente los royalties van para mí ¿vale? bueno un giro sorprendente mi siguiente idea era y es realizar un documental sobre la génesis de los pasajeros una crónica de cómo se realiza una novela qué pasa por la mente de un escritor y cómo la realidad se ajusta a un texto ficticio mi idea era emitir el documental a través de la red por supuesto y gratuito antes de la publicación del libro no va a ser posible y ahora os diré por qué pero me pareció muy curioso un documental sobre una novela inédita rarísimo vale ¿por qué no pude publicar o perdón emitir el documental antes de la publicación del libro? bueno pues antes de enviar una propuesta a ninguna editorial la cuarta editorial más importante de este país se puso en contacto conmigo para adquirir los pasajeros y las novelas anteriores ¿por qué? porque con la independencia de la calidad de las novelas sobre la cual yo no tengo ninguna duda ellos sabían que la novela se vendería yo ya estaba haciendo un trabajo de promoción por ellos ya le estaba por así decir llevando a los clientes ellos lo único que tenían era que poner la mano y empezar a recibir dinero ¿vale? entonces claro dijeron vamos a publicar esa novela y bueno esta es la editorial que finalmente se ha quedado con todo mi trabajo y estoy muy orgulloso al principio se ha dicho que era una pequeña rata lo de millonario y lo sigue siendo no soy millonario pero soy algo mucho más importante que eso he acabado viviendo de lo que me gusta y levantándome como vamos como un toro como un vitorino por las mañanas diciendo qué maravilla de forma que no concibo otra forma más satisfactoria de en fin de realizar un poco el ejercicio profesional y es a lo que os invito a no abandonar vuestros sueños a perseguirlos siempre con cabeza siempre con humildad siempre con unas expectativas realistas pero siempre también con una un poco un guiño a la fantasía porque en ocasiones los sueños pues se hacen realidad muchísimas gracias muchas gracias Gabriel ahora tenemos un poco de tiempo para hacerlas para que ellos contesten a las preguntas que queráis hacerles yo creo que han sido tres intervenciones diferentes todas muy interesantes y seguro que os han despertado muchas ideas así que empezad a plantearlas a ver ¿quién quiere hacer la primera pregunta? adelante si hay una pregunta para pedir si la empresa se manda el servicio de la misma ¿se manda el servicio de la misma se paga el otro o ¿se paga el servicio o la actividad que es la misma eso bueno a ver eso depende de todo cada empresa es un mundo cada uno hace un poquito lo que quiere me ha pasado todo empresas por ejemplo pequeñitas había una empresa que hacía llaveros también con diseños bastante curiosos un poquito lo que hacías tú también ¿no? que comentabas y bueno o sea por ejemplo pues si me mandamos llaveros y me dijo ahora te mandamos unos llaveros quédatelo para que los para que enseñes la web y esto con cosas pequeñitas muchas veces te las te las regalan porque tampoco les compensa mucho pero no sé yo creo que que depende porque sí que conozco algunos blogueros incluso que le regalan el producto para que hagan la promoción para que lo prueben y se lo queden o lo sobretene entre los lectores pero bueno eso ya depende un poquito del dinero que se quiera gastar la empresa en mi caso cuando son móviles tablets videoconsolas cosas así pues te lo prestan te dicen bueno tómate tu tiempo haz el vídeo el artículo pero luego nos pasamos a por él desgraciadamente me gustaría quedarme con muchos con muchos claro eso se lo dejo yo muy claro la empresa bueno creo que todos los blogueros no voy a decir prensa porque creo que es meterme en un terreno que no soy pero bueno me considero un poquito bloguero especializado simplemente y eso es algo que siempre dejamos claro por lo menos yo digo mira yo el producto lo pruebo y con lo que sea si me gusta o si no lo voy a decir he hecho un móvil que probé hace poquito de una empresa gallega dije que el móvil me había gustado pero que lo veía un poco caro y que el wifi iba un poquito mal o sea intento no intento ser muy malo pero yo ante todo intento ser honesto con mis lectores gracias una pregunta más muchas veces pienso que en otro país a lo mejor sí que nos hubiesen apoyado más pero otras veces pienso que a la orca a la fuerza ahorcan ¿no? y si este país no me pone las cosas porque yo me o sea si no te ponen las cosas difíciles tampoco te vas a calentar si lo tienes todo ¿para qué te vas a calentar en hacer cosas? pero cuando te apretan y te están apretando y tienes que salir para adelante es cuando se agudiza el ingenio y creo que la crisis es lo mejor que nos va a pasar si sabemos sacar la parte positiva claro y que yo me niego a irme a otro país a irme con o sea con todo lo que ha costado a mi gente a mis padres todo el esfuerzo de estudiar aquí para yo ir a darle el conocimiento gratis a los alemanes tururú tururú yo en cierto modo estoy con Nacho hay que abandonar un poco la idea de pensar en casi nacional yo creo que la red nos posibilita estar presentes en cualquier parte del mundo es decir no hay que pensar que aquí la cosa está muy mal da igual si está mal haya cada cual Nacho está vendiendo aunque no lo diga porque es muy modesto está vendiendo a chorro en Estados Unidos yo tampoco puedo quejarme vendo libros por castigo en cualquier parte del mundo de forma que bueno el hecho de estar digamos aquí en España yo soy como Antonio Banderas en ese sentido me gusta el clima me gusta la paela y bueno aquí estoy pero hay que pensar en global ok es un buen consejo ¿una pregunta más? ¿no tenéis más preguntas? yo creo que tenéis adelante sí te lo voy a demostrar es Tony Stark tío ¿no hay más preguntas? oye pues adelante había comentado que no conocía físicamente a prácticamente nadie que se haya movido ¿cómo ha sido esa de la diferencia de las personas que se han movido y que se han movido no sé ¿cómo ha sido los estudios que se han movido sin trabajar sin que se han movido sin que se han movido me alegra? por una parte que se ha preguntado porque como me habéis dejado fuera de la anterior y quería puntualizar precisamente lo que ha dicho Gabri también que es que creo realmente que es muy importante pensar en global yo al final me he acostumbrado a precisamente a eso a trabajar con gente que igual no voy a ver en la vida y me estoy acostumbrando a eso y de hecho esta semana pasada estaba hablando por Skype con una empresa de Bélgica y digo este tío no lo voy a ver en la vida pero o sea realmente la ventaja que tiene internet internet mucha gente creo que confunde que piensan que es la panacea no yo pongo una cosa en internet y se vende sola no internet realmente es un medio lo que te permite es hacer lo mismo que haces en persona lo mismo que estamos haciendo aquí pero con gente que por tiempo por dinero porque no te puede estar todo el día cogiendo aviones irte a la otra punta del mundo te permite hablar con esa gente yo a Nacho sí que lo conozco de toda la vida pero Gabri y yo nos hemos conocido por Twitter y por Facebook y hasta hace unos meses no nos conocíamos físicamente igual que a Gabri conozco a muchos otros escritores a desarrolladores web cineastas youtubers de otros países gente que está haciendo bastante dinero en Youtube y hablo con ellos intercambiamos impresiones hacemos proyectos juntos y realmente no nos vamos a conocer pero porque tampoco hace falta quizás como habéis dicho por la naturaleza de lo que hago yo que es software igual texto igual no es tan propicio a que tengamos que trabajar juntos pero en el caso de Nacho tampoco porque realmente está vendiendo por internet a otros países entonces yo creo que es importante estar localizable en internet como decía Gabri tuitear mucho estar en contacto con la gente y simplemente tener una relación cordial desde la humildad y lo más importante el proponer proyectos a la gente y estar abierto a lo que te propongan yo estas cosas que me han encontrado ha sido porque me he abierto a propuestas a locuras que me han que me han mandado pero pero yo también propongo locuras a ellos les dije de venir aquí y aceptaron como a tantos otros con los que he colaborado en libros o en distintos proyectos entonces para resumir todo esto creo que lo importante es estar localizable y estar abierto a hablar con la gente simplemente yo creo que como decía al principio desde tres proyectos diferentes al final muestran algo que se mantiene que es consistente a lo largo de tanto sus proyectos como en todas las empresas y es que esto va es verdad de imaginación emprender va de imaginación va de creatividad pero va sobre todo va sobre todo de trabajo va sobre todo de tener claro el concepto de cliente y yo creo que los tres lo han expresado de diferente manera pero los tres han coincidido absolutamente trabajo cliente equipo por supuesto imaginación por supuesto creatividad por supuesto estar trabajar compartir pero al final esto es lo de siempre hay que hacerlo hay que hacerlo bien hay que hacerlo mejor que los demás hay que relacionarse hay que hay que encontrar el nicho de clientes adecuados ellos explicaban Nacho al principio decía yo he cometido errores yo he cometido errores porque me centraba en mi producto pensaba yo y no pensaba en el cliente y no me ocupaba de qué es lo que él espera yo creo que yo creo que al final vamos repitiendo lo mismo de siempre internet como creo que ha dado claro es un elemento que puede acelerar los negocios es un elemento que nos permite como decían ellos internacionalizarnos desde el primer día el mundo es verdad que es absolutamente global pero al final trabajo creatividad innovación equipo cliente proceso lo de siempre si no tenéis ninguna pregunta más muchas gracias a todos por venir muchas gracias a Nacho Javier a Gabri y bueno seguimos en contacto gracias gracias